Alejandro Fúñeme, uno de los ocho candidatos que aspiran a la alcaldía de Tunja, inauguró su sede en el Centro Histórico de la Capital Boyacense, acompañado por el candidato a la gobernación, Jonathan Sánchez. Las listas al Consejo del Partido Conservador, ASI, Partido Liberal y Latimos, medios de comunicación y comunidad en general. Una casa de más de 400 años, con un legado arquitectónico y patrimonial único, que representa lo que somos, nuestra historia y la historia que queremos marcar, para que todos los tunjanos, para que las tunjanas nos acompañen, vengan a conocer nuestra propuesta, vengan a dejar sus ideas, sus propuestas para poder hacer una ciudad incluyente y unidos a sacar adelante nuestros propósitos. De igual forma, el candidato de la coalición Partido Conservador, ASI y Partido Liberal, habló de su plan de gobierno con el cual aspira a llegar a ser el próximo mandatario de la capital boyacense. Bueno, es una propuesta basada en la integralidad y pudiéramos resumirla en una palabra, bienestar. Bienestar para nuestra gente, para que nuestra gente se quede en esta ciudad, se pueda establecer y desarrollar su actividad. Bienestar en función de la generación de empleo, bienestar en función del apoyo al comerciante, al tendero, al pequeño y mediano empresario. En función del sector turístico, que es una gran fortaleza para mostrar nuestros valores religiosos, arquitectónicos, patrimoniales, culturales, académicos. En función del desarrollo tecnológico y en función del emprendimiento. En función del sector turístico, que es una gran fortaleza para mostrar nuestros valores religiosos, arquitectónicos, patrimoniales, culturales, académicos. En función del desarrollo tecnológico y en función del emprendimiento. Un sistema estratégico de movilidad que permita hacer que gestionemos recursos para el mejoramiento de nuestras vidas. Es inversión en nuevos escenarios viales, desde el gobierno nacional, organización de un transporte público. Hacer una ciudad amigable para el peatón, amigable para la movilidad alternativa. Una ciudad organizada en cuanto a transporte y moderna en cuanto a transporte público. Y una ciudad pensada para el fortalecimiento de la educación a toda escala. Alejandro Funem es una persona que se ha preparado para administrar a la ciudad. Que se ha preparado para unir voluntades de la ciudad y construir propósitos conjuntos. Que ha recorrido milímetro a milímetro, palmo a palmo, los rincones rurales y urbanos de esta ciudad. Conozco la problemática y quiero entregarle esta vocación de servicio a nuestra gente. Para unidos, rodeados de un equipo absolutamente técnico, poder alcanzar los propósitos de ciudad. Y diseñar una ciudad a corto, mediano y largo plazo. Funem continuará dando a conocer por cada uno de los sectores de la ciudad su plan de gobierno. Y espera que cada día sean malos tunjanos que se unan a la propuesta. Y le brinden un voto de confianza el próximo 27 de octubre en las urnas.